y hola qué tal cómo están bienvenidos bueno hoy día hablaremos de cómo cosechar las hojas de la moringa y también vamos a ver por qué consumirlas secas y no frescas hay una gran diferencia en la cual nosotros vamos a aprovechar más los nutrientes de esta planta como es la moringa así que amigos acompáñenme yo soy pedro calderón y esto es la eco huerta de pedro bien como podemos ver aquí tengo un pequeño árbol de moringa esta moringa está dando ya sus semillas sus frutos ya vamos a ver cómo cosechar nuestras semillas y en este caso el árbol de moringa lo tengo en una maceta en esta maceta de un balde ya lo voy a trasplantar y me ha venido dando sus hojas bien de la moringa nosotros podemos consumir las hojas los frutos que son estas vainas largas adentro vienen las semillas también sus flores en algunos casos se comen los tallos también pero suele ser muy fibroso y las raíces no se recomienda consumir porque puede ser tóxico en este caso vamos a hacer la cosecha de nuestras hojas de la moringa para sacarlo solamente bueno con mis plantas pequeñas nada más vamos a sacar unas cuantas yo ya recogido del campo otras ramas más otros vamos y simplemente sacamos bueno esos son tallitos tenemos que ir sacando y vamos sacando de esta manera si ustedes pueden sacar ramas más grandes excelente pero es depende a cómo esté su árbol tenemos aquí unas cuantas y vamos a ver las que ya he cosechado anteriormente bueno no pude grabarlo pero tengo las hojas y las ramas más largas así que vamos y pronto vamos a estar haciendo un vídeo de su cosecha de semillas y cómo sembrar una moringa bien como vimos ahí tengo una planta pequeña todavía aún de moringa pero como ayer me fui al campo encontré moringa saqué unas cuantas ramas saqué unas cuantas ramas es preferible sacar una rama larga para que para después poder hacer el secado que ya le voy a mostrar entonces saqué esta cantidad y vamos a comenzar a hacer el proceso para que se seque es muy sencillo es muy fácil simplemente nosotros tenemos que tener una pita un pavilo o una paja rafia entonces vamos a tomar todo el manojo que hemos sacado no se preocupen si es que les quedan las hojas así sueltas esas las van juntando y también las pueden poner a secar el problema cuando están así demora un poquito más en secar no porque se mantiene abultado y mantiene más humedad en cambio de esta manera vamos a tener aire acción en la cual va a permitir que no se humedezca todo y se seque uniformemente pasamos poniéndolo todos los tallitos acá y simplemente vamos a agarrar nuestra paja rafia y por un lado lo vamos a amarrar listo lo tenemos listo para colgar y ahora ustedes dirán y pedro y eso dónde va quizás aquí afuera en donde está al aire libre directo que le dé el sol para que se quema rápido pues no saben que el sol le puede degradar los nutrientes entonces nosotros vamos a colocar este manojo de moringa en un lugar seco bajo sombra donde no le dé la luz directamente como el caso del sol no aquí afuera es no no podríamos colocarlo entonces podríamos colocarlo adentro de la casa y si es en lo posible que se puede podríamos colocarlo en un lugar oscuro no después de 15 días nuestra moringa va a estar seca uniformemente luego de esos 15 días nosotros vamos a comenzar a sacar la moringa de las de los tallitos y vamos a tener las hojas secas y esas hojas ya las podemos colocar en un frasco en un recipiente y guardarlas para ir consumiendo las poco a poco ok entonces esto lo vamos a ir a colgar adentro en casa recuerden que no esté húmedo el lugar donde van a colocarlo y que no le dé directamente el sol y estas hojas igualmente las pueden colocar en un plato largo y extenderlo que no quede abultado que no quede abultado y que vaya secando siempre bajo sombra que no le dé el sol porque le degrada los nutrientes ok bien miren yo lo colgaré aquí dentro de mi casa y bueno lo amarré en un plato lo dejé colgando ahí apedito la pared simplemente y voy a colocar esta bandeja acá con las hojas que se cayeron abajo por si se van cayendo también ellas sacar las que están colgadas caigan en este recipiente bien amigos si ustedes me dirán pero pero yo lo puedo consumir así nada más fresca con lo corto y me hago un té lo hecho en unas ensaladas si eso está muy bien pero la diferencia que hay entre una hoja fresca y una hoja seca es muchísima ya que los nutrientes se concentran más en la hoja seca y y y y y y y y y bien amigos si les gustó el vídeo apóyeme con un like espero que les haya agradado lo de la moringa hay mucha información mucha información en internet sobre este cultivo sobre estas hojitas que en sí la llaman el árbol de la vida porque tiene demasiados nutrientes así que amigos apóyeme con su like compartan este vídeo suscríbase a mi canal y denle a la campanita para que les notifique cuando suba un nuevo vídeo así que amigos hasta la vista goodbye